El Papa Francisco comenzó hoy en Kenia su primera gira por África en su primer discurso en la Cámara de Representantes en Nairobi. El pontífice pidió a los kenianos trabajar por la paz y el perdón y ayudar así a combatir la ola de violencia extremista. El Papa también visitará Uganda y la República Centroafricana durante esta gira de seis días, considerada de alto riesgo por la presencia en la región del grupo terrorista Al-Shabaab, entre otros. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Pero suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.